El día 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café. La idea de esta fecha surgió con la intención de reunir en una sola festividad a todos los productores de café del mundo. Los países productores de café no tardaron en sumarse al evento y solamente en esta primera celebración se dio lugar a 70 eventos en 35 naciones del mundo. Este año el Día Internacional del Café gira en torno a los graves problemas que se están enfrentando los productores de café en todo el mundo. El problema es bastante sencillo. En los últimos dos años el rendimiento de los cultivos de café se ha incrementado, ocasionando un excedente de producción que ha disminuido el precio del producto en el mundo. Aunque la tasa de café que consumes en la mañana no ha bajado de precio, realmente hoy en día un productor gana aproximadamente un centavo de dólar por cada tasa y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, entre otros. El café es la segunda bebida más consumida en el mundo después del agua. También es el segundo producto más comercializado después de la Coca-Cola. Y se ha demostrado que consumir café puede acelerar el metabolismo de una persona de entre 3% a un 11%. Así que si eres un amante del café y quieres conmemorar este día, solo basta con que tomes una taza o comer algún póster o comida cuyo ingrediente principal sea dicho grano y así te unas a esta gran celebración.